Cabezas de petróleo, acabé exactamente igual de sorprendido que ustedes cuando vi la pinche apariencia de la Tesla Cybertruck, que la neta tiene un diseño que no le gustó a muchos, en lo personal la neta no me rayó, pero antes de ver todo el pinche pedo del diseño vamos a ver las versiones y el precio del chingadazo que nos van a pedir para comprar una de estas. Primero tendrá una versión inicial que tendrá solo un motor eléctrico en las llantas traseras, autonomía de 400 kilómetros la neta muy buenos y tendrá la capacidad de remolcar hasta 3.5 toneladas. Después viene una segunda versión que tendrá dos motores eléctricos, uno en cada eje, por lo que será 4x4, un 0 a 100 kilómetros por hora en 4.5 segundos, lo cual está cabronsísimo ya que con eso sería capaz de darle en la madre a todas las trocas del segmento y remolcar hasta casi 5 toneladas. Y la tercera versión es una mamada, que será la más mamalona de todas, que tendrá 3 motores eléctricos, autonomía de 800 kilómetros y un 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos. O sea, con esa madre podrás darle en la madre hasta supercars y aparte tendrá la capacidad de remolcar hasta 7 toneladas. Por supuesto pusieron una de estas contra una Ford F-150 y obviamente le dio en la super madre, que la neta se me hace algo injusto comprar un motor de combustión interna contra un motor eléctrico con estas capacidades que tiene la Cybertruck. Pero bueno, pues la pusieron y obviamente le ganó y pues ya probaron que tiene muy cabrón la capacidad y un torque impresionante. Pero los precios, que es lo importante. Para la versión inicial tendrá un precio de 40 mil dólares, o sea 800 mil pesos. Que la neta si vemos la capacidad y el precio y lo comparamos contra las pick-ups más mamalonas que tenemos ahorita en el mercado, la neta es que no está nada cara. Y sobre todo si nos vamos a la versión más chingona de todas, tendrá un precio de 70 mil dólares, o sea 1.4 millones de pesos, que eso es más o menos el precio de una Ford Raptor. Lo cual, y viendo las capacidades del 0 a 100 en 2.9 segundos, no mames, está sorprendente el precio para el desempeño que va a entregar. O sea, es una completa ganga la Tesla Cybertruck. Ya sé que no, no es barata, pero comparen, hagan la comparación contra lo que tenemos actual en el mercado y se darán cuenta que no está nada cara, al contrario. Y bueno, ya les comenté que saldrá hasta el 2022, por lo que la neta es que la competencia tendrá dos añitos para ponerse al tiro y sacar algo que esté a la altura para cuando este bonito diseño salga a la venta. Pero bueno, ahora sí vamos a darle al pinche diseño, que la neta es que está loquísimo. Desde mi punto de vista, la neta esto no lo hizo un pinche diseñador automotriz, parece más que lo hizo un carpintero que le pegó unas pinches tablas y tiene ahí unos pinches ángulos muy cuadrados. O sea, la neta es que a primera impresión no me gustó nada, pero ya viéndola bien y revisándola, la neta es que tiene un aspecto muy militar que también se ve bastante imponente y pues puede ser que a mucha gente se le haga algo muy chingón. Y lo que está poca amada son los materiales. La neta es que es un acero que utiliza Elon Musk en SpaceX para hacer los cohetes que van al espacio de su otra empresa. Y la neta la pusieron a prueba, le dieron unos pinches martillazos, los machines y aguantó machines, esa pinche camioneta, los putazos en la puerta. Entonces, si lo tomas en cuenta esto, si obviamente le das esos madrazos a una camioneta actual, pues obviamente la vas a dejar toda hundida y tomando en cuenta que esto es un vehículo de trabajo, está poca madre tener una camioneta que aguanta madrazos, cabrón, jala cabronsísimo. Y aparte de todo eso, no está muy cara, pues puta, es una excelente opción. También hicieron una prueba en los cristales porque decían que también aguantaban muy cabrón los putazos. Y se hizo muy popular porque la neta es que le metieron unos madras con unas bolas de acero y rompieron los dos cristales. Que la neta, pues no voy a ser mucho arbuen de eso, o sea, la neta es que ni modo, falló, era la presentación. Pero bueno, está increíble que la neta, tanto los cristales como todo el material del coche aguante cabrón, jale super cabrón, cueste muy barata y tenga una capacidad de remolcar impresionante. Por lo que la neta, la nueva Tesla Cybertruck en el 2022 será una dura competidora. Pero ahora sí, ya que sabes todo, dime por favor cómo ves la pinche Tesla Cybertruck. ¿Te la comprarías? ¿Te gustó o no te gustó? Por favor dejamos todo en la caja de comentarios, echame una manita arriba de paso, comparte y no dejes de seguirme si aún no lo haces. Hasta la próxima.